El consumo de whisky, al igual que el consumo de todas las bebidas espirituosas envejecidas, está experimentando una nueva era dorada porque el paladar del cliente ha evolucionado mucho. Cuando siempre me preguntaban, ¿qué viene después de la ginebra? ¿Viene el vodka? Decía, no, viene la culturización del cliente. La culturización del cliente es que el cliente se informa antes de beber. Entonces eso trae como consecuencia que haya mucha más demanda de todo en general. Pero obviamente el whisky también se ve muy afectado en esto, de manera positiva obviamente, y por eso claramente está viviendo una era dorada, pero es en general de los envejecidos oscuros, no solamente el whisky, es todo en general. Con respecto a whisky, el gusto del consumidor evoluciona al igual que las marcas, también evolucionan para darle algo mejor al consumidor. Antiguamente no podemos comparar un consumidor de whisky de hace 80 años con un consumidor de whisky de hoy en día, porque antiguamente, hace 80 años, no había las herramientas que hay hoy en día para hacer un producto de calidad como el que tenemos ahora. Entonces el whisky obviamente ahora es un producto mucho más refinado, es un producto que a nivel palativo es mucho más complejo, y obviamente el consumidor también evoluciona con este producto. Es decir, hoy en día, por ejemplo, los whisky japoneses, de momento se han puesto de moda, ¿por qué? Porque van mucho más a la disciplina de crear algo mucho más fino, ¿no? Mucho más, muy bien balanceado. Al igual que los escoceses, pero los japoneses también han evolucionado bastante, ¿no? Es decir, yo creo que sí. La adaptación del sector hotelero ya está, es decir, ha nacido hace un año, obviamente se crean herramientas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola ha lanzado la Signature Mixers, en este caso, para mezclar con productos envejecidos, en este caso el whisky se ve muy bien, muy beneficiado, ¿por qué? Porque al fin y al cabo tenemos herramientas para jugar, ¿no? Es lo que decíamos antes, si tienes un whisky ahumado, lo combinas con una herbal y haces un pairing perfecto. Si tienes un whisky herbal, lo combinas con una smoky y tienes el mismo pairing. Entonces, al final, obviamente, nos preparamos, nos preparamos usando y haciendo más herramientas y también, obviamente, pues, también preparando a nuestro cliente. Es decir, enseñando a nuestro cliente desde nuestras barras. Obviamente, la participación de que la gastronomía crezca es algo súper, súper interesante, ¿no? Bueno, creo que todo lo que sea sumar es algo bastante positivo y esta participación que hemos tenido aquí, aparte de que el aforo ha sido bastante amplio y hemos tenido muy buen feedback porque mucha gente nos ha preguntado, ha tenido muchas preguntas, creo que ha sido, bueno, bastante provechosa, ¿no? Es decir, y al fin y al cabo era la idea, ¿no? Era educar, siempre repito educar, y sobre todo, bueno, pues, que hubiese esta inquietud de querer usar y de querer, bueno, pues, preguntar cosas. Gracias. 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 Gracias.